Como ustedes todos conocen, la situación de todos los trabajadores argentinos, los del sector financiero también se ven afectados en una cuestión bastante difícil de revertir, como es el impuesto al trabajo, que ya venimos peleando desde hace mucho. Bueno, ahora el Secretariado General nos ha convocado para una movilización nacional el día primero, así que vamos a viajar nosotros, vamos a llevar un micro de compañeros trabajadores bancarios, a su mano esta propuesta, esta injusticia que es de nunca terminar, y donde se sacan resoluciones, a las 48 horas se las están modificando, la gente está totalmente desorientada, recién vengo del banco hipotecario, lamentablemente a los compañeros ya han aplicado unos montos que lamentablemente espero que se los reinteguen, bastante duro, no saben ni cuánto le aplican, no saben en qué franca están, están muy desorientados y en una situación bastante delicada. Esa es la razón que van todos los bancarios del país a manifestarnos en la capital el día primero. ¿Va a resentir la tensión en los bancos por esto? No, no se va a resentir, hay algunos compañeros que han logrado que le den licencia para poder trasladarnos, otros no, bueno, veremos, por lo menos estar presente con un colectivo de trabajadores para sumarnos así, le reitero, a la protesta nacional. ¿Digamos que comienza un plan de lucha de la bancaria? Bueno, nosotros ya en el 2010 ya el diputado Recalde, que era asesor de la CGT, que usted sin duda lo conoce, ya fuimos una vez 6.000 trabajadores al Congreso a pedir que se modifique y se le daba una alternativa de cómo recaudar el Estado con el impuesto al juego, con el impuesto a distintos sectores que ahora están exentos. Bueno, ya han pasado tantos años y seguimos la misma situación y vemos que el gobierno nacional ha sido, como dice el compañero Palazzo, muy rápido para darle soluciones por decreto a los grupos concentrados, a la minería, a la agricultura, a la industria de la carne. Han liberado el cepo que ha tenido un impacto en el cual nosotros, desde noviembre hasta hoy, hemos perdido más del 10% del poder adquisitivo y lamentablemente no tenemos solución. Las promesas, queremos que se cumplen las promesas de la campaña y si se hubiesen cumplido no estarían los compañeros hoy tributando. Lamentablemente ahora nos dicen que recién en el 2017 van a modificar la tabla de máquina que nunca nadie la quiso tocar y por la cual nosotros hicimos más de 16 paros al gobierno anterior. Nosotros vamos a seguir porque esto es una injusticia y bueno, veremos qué solución tenemos. ¿Estas modificaciones del gobierno nacional al impuesto de las ganancias empeoran la situación de los bancarios? Mire, hay una cantidad de compañeros que no pagaban que ahora van a pagar y hay otros compañeros que sí pagaban y que se puede disminuir, pero sensiblemente que no se justifica bajo ningún punto de vista, no es cierto, todos esos parches que se están poniendo. Y es evidente porque a las 48 horas de la resolución ya la están modificando con los jubilados, ayer veía ya que se va a modificar con los que no pagaban y van a pagar, le van a hacer unos descuentos sensibles. Dice, bueno, vamos a ver, pero le digo, es una incertidumbre y lamentablemente siempre el trabajador, ¿por qué? Porque el trabajador es cautivo, al trabajador no puede hacer grandes deducciones, el trabajador es una persona que recibe su sueldo y lo único que nos queda es manifestarnos, aunque moleste, nosotros sabemos que molesta a la sociedad, pero lamentablemente no nos queda otra alternativa. Reitero, los compañeros que hoy han cobrado del banco hipotecario han sido tremendos los descuentos que le hicieron por impuesto a las ganancias. Es una vergüenza, veremos qué pasa, en algún momento tenemos que tener solución y si no vamos a seguir manifestando.